Bueno, esto es un claro ejemplo de uno de los trabajos que también se realizan en los parques zoológicos. No solamente nos dedicamos a la educación y a la conservación, sino que también colaboramos con las instituciones en materia de recogida incluso de animales, de colaboración con animales incautados. Esto es un trabajo que se hace muy en la sombra, porque es un trabajo que los visitantes no ven y que los parques zoológicos realizan de forma transparente. Esto es un claro ejemplo de un animal que hubiera muerto en un hábitat que no es el suyo de forma original y que ha sido rescatado y vivirá en unas instalaciones con todos los cuidados necesarios. Un claro ejemplo más al fin y al cabo de mascotismo ilegal, de encaprichamiento, de tendencia irresponsable y una clarísima falta de moralidad. Es una especie que probablemente haya vivido previamente como una mascota, que ha crecido seguramente y que se ha liberado, porque probablemente no tendría espacio en el lugar donde lo tenían. Llega el momento en el que molesta, me canso de él y en vez de buscar una salida responsable han decidido deshacerse de él como quien se deshace de un perro en una gasolinera. Efectivamente. Creo que al final todo ha sido un éxito, entre la colaboración de los dueños de la finca que han puesto todo que tengan en su mano para poder ponernos lo más fácil posible, ayudarnos y la colaboración entre Zococ y Chico y Madrid con todos los medios, con las redes y al final mira, parece que lo más importante que le hemos cogido a tiempo, que está bien y ahora que se adapte perfectamente y bueno, si queréis saber más, pues seguid nuestras redes. Muchas gracias.